Este es mi sabor favorito Señorita, trate de apurarse, no tengo todo al día Sí, está bien Lo que pasa es que tengo que hacer las cosas con calma porque soy muy olvidadiza Muy bien, ¿algo más? No, o sí, quiero un yogur Bueno, pues vaya al refrigerador, allí hay, o no los vio Sí, lo que pasa es que esos están congelados Y quiero uno a temperatura ambiente Espera un momento Ya está listo Cóllate que ahí viene Aquí tienes ¿Algo más? No, gracias Son 60 dólares Ah, sí Lo que pasa es que... Mi cadena, ¿cómo se la dejé por aquí? Ah, mire, dejé la cartera en mi casa, ¿sí? Iré a buscarla para comprar todas las cosas Las voy a dejar aquí, ya regresa Permiso Juventud Incomprensible Esta muchacha me rompió Esta muchacha me rompió Me la va a pagar ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Ajá, ahora no te me vas a escapar Ay, lo siento mucho, oficial, de verdad No, no lo vi No, no se preocupe Discúlpenme Eh, sí, ya... Gracias, discúlpenlo, lo vi, de verdad Ok, señor oficial Muchas gracias por estar aquí Me acaban de romper los productos ¿Qué pasa, señor? Cálmese, cálmese, por favor Y díganme, ¿qué es lo que está pasando? Una señorita vino para acá y me llevó Y se llevó los productos En una caja de cartón Estaba rota Sí, pero díganme más o menos Descríbeme cómo es la chica La chica es una joven pequeña Estudiante Estaba con otra más Yo no cansé de verla Pero huyeron Se llevó un saladito Se llevó unas espongas Se llevó un yogur Se llevó varios productos Mire, mire, señor, cálmese Yo creo que sé De quién me está hablando Así que, si la encuentro La va a pagar muy caro Ok, por favor ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dejaste sola? Y es que no me podía quedar Mucho tiempo Mira, si me quedaba más El señor sí me da cuenta Que yo estaba intentando recuperar Esto Pero sí lo recuperaste Sí, claro O sea que sí valió la pena todo Claro que sí Bueno, ahora vamos, ¿sí? Toma ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Porque la p*** nos está persiguiendo La p*** Sí, sí, sí Después te explico Pero es que... ¿A dónde se iría? Ya verás Todo saldrá bien Sí Mira Allí están Son ellas Vamos No, no, soy una tonta Porque por mi culpa Se llevaron mi cadena Era muy especial para mí No pasa nada Tranquila No es tu culpa Además, tú eres una niña Muy inteligente ¿Ah? Hola Hola, niña ¿Cómo estás? Bueno, no muy bien Porque se llevaron mi cadena Un señor me la arrupa en una tienda No te preocupes Sí, ya la vas a recuperar Mira Aquí tienes ¡Muchas gracias! No te preocupes Solo queríamos ayudarte Y sabemos lo importante que es para ti Tenga, señora Pero, ¿por qué? ¿Para mí? Sí Para usted Tal vez le pueden servir Esas cosas de algo Pero Pero esto es mucho No, no se preocupe Nosotras hicimos lo justo Acá está Ustedes me van a acompañar Quedan arrestadas por lo que hicieron No, no, señor ¿Podemos explicar todo? No, ellas son inocentes Ellas me ayudaron a buscar mi cadena Sí, señor oficial Mire, silencio Yo no sé cómo ustedes a tan corta edad se dedican a esto No, señor oficial Mire, es verdad lo que dice la niña Nosotros simplemente la intentamos ayudar Señor ¿Será que esto no alcanza para esta manzana? ¿Qué? ¿Es una broma o qué? Eso no te alcanza ni para comprar un chicle, muchacha Señor, pero es que tengo mucha hambre ¿Tienes mucha hambre? Eso no te va a alcanzar para nada Vamos, fuera de aquí Vamos pues Señor Niña ¿Y esa cadena? Mi mamá me regaló esto antes de irse al cielo Ah, muy bien Bueno, niña Ve lo que vamos a hacer Te voy a dar otra manzana Te voy a dar dos saladitos Y un yogur Y me la entrega, por favor No Yo le prometí a mi mamá Que nunca me la iba a quitar Bueno, pero no es que tenías hambre No ¡Dámela entonces! ¡Dámela entonces! ¿Qué? Mira Mira lo que está pasando ¡Diga mi cadena! ¡Calla! ¿Te vas o llamo a la cortina? No, no, no Tenemos que entrar ¿Cómo que tenemos que entrar? No te tengo miedo ¡Llámala! Ah, bueno ¿Qué tú crees? Ellos me van a creer a mí No a una mocosa como tú ¡Así que lárgate! ¡Dámela! ¡Lárgate! Mira, lo siento Yo no me voy a meter en problemas ¿Ok? Yo hoy leí mi horóscopo Y me decía que no me metiera en problemas Bueno, vámonos Vamos Vamos Acúrate Tenemos que ayudar a la niña No voy a ayudar a nadie Yo no me voy a meter en problemas Mira, ¿sabes qué? Yo también leí mi horóscopo Y dice que la suerte Fortalece a los valientes Así que Mira Tengo una idea Acompáñame Vamos ¿Vio? Es así como dice la niña Nosotros Hicimos lo justo No podíamos permitir que a ella Le quitaran su cadena Ok Está bien Oficial Era muy injusto lo que ese señor Le estaba haciendo a ella Sí, sí, sí Yo era el que estaba fuera de contexto Yo no sabía lo que estaba pasando No se preocupe, sí Además usted solamente estaba haciendo su trabajo Sí Pero si quiere le regreso esto No, señora No se preocupe Se lo puede quedar ¿Seguro? Sí, señora Yo me encargaría de pagar eso Muchísimas gracias, señor oficial Sí, tranquila Supongo que estamos en problemas, ¿verdad? No, tranquila Ya se puede ir, señora Muchas gracias, señor Bueno, gracias, señor oficial Vamos, mi amor Señor oficial, mire Le prometo que no lo vamos a hacer más Solamente le hicimos por ayudar a la niña Solo fue un malentendido Mire, señorita Ustedes saben muy bien Que la autoridad está para servir Para encargarse de este tipo de problemas Así que ella sabe Sí, está bien De verdad, disculpe No solamente queríamos hacerle un favor a esa niña Sí, bueno Yo creo que a mí me toca una larga conversación Con el señor de la tienda Eh, bueno Yo creo que hicieron lo justo Y el que hace algo por otra persona Sin recibir nada a cambio Sirve para vivir Bueno Ya deben volver a casa Vamos No las quiero ver en el parque Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa Pero no nos quedó ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.